Qué gusto que nos acompaña siempre en presencia universitaria al día. En esta ocasión me acompaña el licenciado Francisco Portillo, él es de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad. Con él conversaremos acerca de la jornada de trabajo que se lleva a cabo en este momento para conocer los avances en la implementación de la APS en los municipios beneficiados del país. El objetivo central es conocer los avances. ¿Hasta el momento dónde se ha llegado? Sí, bueno, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos reunidos a convocatoria de la Asociación Nacional de Municipios de Honduras, la OPS, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y seis municipios del país para conocer los avances que hemos obtenido. Hasta este momento lo que estamos revisando es la adecuación que hay entre el nuevo modelo de salud, la ley de seguridad social y la operatividad que se está dando en el municipio a través de los equipos de salud. ¿Se obtendrá como resultado algún documento, alguna estrategia? Sí, ahorita estamos en la etapa de exposición de los avances, luego pasaremos a la etapa de discusión y lo que queremos es llegar a acuerdos y a consensos para beneficiar a la población hondureña. Hasta el momento, ¿cuántos de estos seis municipios, cuántas personas son beneficiadas y en qué área específicamente atención primaria en salud llega? Bueno, actualmente los municipios que están representados son de Francisco Morazán, San Ignacio, Cedros, Cantarranas, de Santa Bárbara son siete municipios, la Mancomunidad de Munasbar, en El Paraíso el municipio de Teupacenti, en La Paz el municipio de Cane y en Comayagua el municipio de Ojos de Agua. Estamos hablando de alrededor de 200.000 personas que se están atendiendo con la iniciativa de la universidad. Es importante resaltar que este programa ha crecido de tal manera que la Secretaría ha adoptado la estrategia de atención primaria en salud como propia de su modelo y justamente en esas revisiones nos encontramos porque ellos tienen como objetivo implementarla a nivel nacional. ¿Es importante el papel que tiene la OPS y la OMS obviamente en esta jornada de trabajo? Sí, ellos lo que vienen es a fortalecer los aspectos técnicos, ¿verdad? Esa es la función de ellos, aunque siempre han estado trabajando de cerca con el país en diferentes eventos que se presentan. Entonces en esta ocasión es más asesoría técnica. Muchísimas gracias al licenciado Francisco Portillo de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad conversando acerca de esta jornada de trabajo para conocer más de cerca los trabajos y los avances que se llevan sobre la implementación de la atención primaria en salud en seis municipios beneficiados del país. Este es un informe especial de Tania Usman para UTV.